Hola a todos, me llamo Juan Antonio Montero y quiero rápidamente mandaros un saludo, un abrazo muy grande para todos los que estáis ahí en Vitoria, en esa estupenda ciudad con Espochex, que es una organización que yo conozco bien porque estuve hace algunos meses con ellos y sé lo bien que trabajan, cómo se preocupan de cosas que están muy bien hoy día, preocuparse que es el bienestar de la gente, son los niños y es hacer cosas bonitas por el ajedrez y los felicito a ellos también por lo que están haciendo, que es muy lindo. Solamente quiero deciros que soy el presidente de un club, un club en una ciudad pequeñita, abajo de donde estáis vosotros, bastante abajo, casi en el sur de mi país, de España, pero tiene un club que es grande, es un club que ha sido muchas veces campeón de España, ha hecho cosas que están muy bien, pero sobre todo tiene 100, 120 niños que están muy contentos de poder dar clases aquí. También tenemos mayores y también incluso tenemos gente, personas a las que damos ajedrez, personas que lo están pasando mal en la vida porque no siempre la vida es fácil y con el ajedrez se pueden hacer cosas muy bonitas. Solamente deciros que disfrutéis de la oportunidad que tenéis, que va a estar muy bien, mucha suerte en vuestro torneo, pero sacar lo mejor que tiene el ajedrez, que es muy bonito. Llevaros este recuerdo a vuestros países, llevaros el recuerdo de lo que vais a hacer allá donde vayáis, contarlos y seguid disfrutando de este juego que es maravilloso. Un abrazo muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!